Bienvenidísimos y bienvenidísimas. Resulta que hemos estado hablando de la diversidad y creo que si algo nos hace súper diversos son nuestras fiestas. Las ferias, fiestas, festivales que hacemos, por ejemplo, en Colombia, pero sé que en otros países, por supuesto, hay ferias, carnavales muy importantes. Entonces, algunos de esas ferias son, no sé, Carnaval de Barranquilla. ¿Alguien ha ido al Carnaval de Barranquilla? ¿No? No lo hemos perdido. Yo tampoco he ido. ¿La Feria de las Flores? ¿Tampoco? Hay una que hacen en el Amazonas, en el Putumayo, que es en nombre de un pescado gigante. Pues, gigante es como yo, de grande. Se llama Pirarucú. Y hacen una fiesta allá, celebrando la existencia de ese pez. Bueno, y hay otras fiestas donde también celebramos y brindamos, por ejemplo, frutas, verduras, muchas comidas y, bueno, tenemos muchas tradiciones, como lo mencionaba Diedre, y la idea es que conozcamos un poquito de esas tradiciones que tenemos en nuestro país y en los países vecinos. Hoy vamos a comenzar a saludarnos. Entonces, nos vamos a poner de pie para saludar con todo el cuerpo. y vayan pensando qué parte del cuerpo quisieran saludar con un movimiento. Nos saludamos con la cabeza, nos saludamos con la cabeza, nos saludamos con la cabeza para saludarnos bien. Nos saludamos con los hombros, nos saludamos con los hombros, nos saludamos con los hombros para saludarnos bien. ¿Con qué más? La lengua. Nos saludamos con la... Nos saludamos con la... Nos saludamos con la... Para saludarnos bien. Nos saludamos con... Los pies, las manos. Vamos a hacer las manos y luego los pies. Nos saludamos con las manos, nos saludamos con las manos, Para saludarnos bien. Nos saludamos con los pies, nos saludamos con los pies, nos saludamos con los pies, Para saludarnos bien. ¿Con qué más? ¡Ay! La barriga. Nos saludamos con la barriga para saludarnos bien. ¿Con qué más? Nos saludamos con la cintura, nos saludamos con la cintura, nos saludamos con la cintura para saludarnos bien. Nos saludamos con, nos saludamos con los ojos, nos saludamos con los ojos para saludarnos bien. Nos saludamos con la boca, nos saludamos con la boca, nos saludamos con la boca para saludarnos bien. Nos saludamos con el cabello, nos saludamos con el cabello, nos saludamos con el cabello para saludarnos bien. Andrés, ¿con qué nos saludamos? Nos saludamos con todo el cuerpo, nos saludamos con todo el cuerpo, nos saludamos con todo el cuerpo para saludarnos bien la cabeza, los hombros, los codos, las manos, los dedos, los ojos, la nariz, la lengua, la cola, la cintura, la panza, las rodillas y los pies. Nos saludamos con todo el cuerpo, nos saludamos con todo el cuerpo, nos saludamos con todo el cuerpo para saludarnos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaron? ¿Bien? ¿Calientitos y apenas? ¡Súper! A ver, resulta que aquí en Colombia celebramos, celebramos por todo, de verdad somos uno de los países que más festivos tiene, pero aparte celebramos, ahorita por ejemplo comienza una temporada de ferias y fiestas en todos los pueblos cerquita, en Boyacá hacen unos iluminados divinos, en Quimbaya hacen unos faroles y todo el año se preparan para esa fiesta de las luces, porque todo el año han estado haciendo faroles para ese día. Entonces tenemos muchas ferias y fiestas y lo hacemos porque somos un pueblo muy alegre. A propósito de esto, hay un podcast de Diana Uribe donde habla justamente de estas ferias y fiestas, está buenísimo para que se lo escuchen, porque hace como todo ese recorrido a nivel nacional de esas ferias y fiestas. Entonces hay unas ferias donde ofrecemos verduras y comida, pescado, para que tengamos buena pesca o buena cosecha. Hace muchos años, como en el 2017, con Andrés inventamos una canción y un pedacito de esa canción dice así, se llama El pescador y la historia cuenta de un pescador que está con su esposa y ese día salió a pescar y no conseguía peces, necesitaba que alguien lo ayudara a pescar. Vamos a ver. Yo soy Tom y al mar yo vengo a pescar Y yo voy pensando siempre en mi amor Se llama Emma Para que yo pueda pescar Y muchos peces atrapar Vamos todos a tararear Claro y fuerte Trapirula ¿Qué tal si ustedes me ayudan a hacer trapirula para que vengan los peces? Trapirula 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 Trapi, 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 trapirula Yo soy Tom Y al mar yo vengo a pescar Y yo voy pensando siempre en mi amor Para que yo pueda pescar Y muchos peces atrapar Vamos todos a tararear Vamos todos a tararear Suave y fuerte Trapirula 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 Trapi, 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 trapirula 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 Trapi, 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 trapirula Muy bien Muy, muy bien Creo que ese día el pescador pudo atrapar muchos, muchos peces después de ese canto Y ahora vamos a ver una historia Justamente de unos pececitos Y esta historia viene de muy, muy lejos Lo escribió alguien que se llama Mies Vanhut Se llama Feliz ¿Ustedes han visto a un pescado feliz? ¿Sí? ¿Tienen varias expresiones los peces? Vamos a ver por qué ¿Tú tienes pescados? ¿Y si tienen cara de felices? ¿Y algunos de enojones o no? ¿Sí? Hay unos que son como serios, ¿cierto? Pues esta historia nos cuenta Es un libro, álbum que nos cuenta Sobre esas emociones que podemos tener en algún momento de nuestra vida Vamos entonces a Ah, sí, vamos a cantar Una canción para poder abrir esta historia Yo canto un pedacito y ustedes la repiten Ay, los polvitos mágicos No Andrés, hoy se me había olvidado todo Por favor Bueno, vamos a preparar polvitos mágicos ¿Quiénes ya han estado en sesiones anteriores Trajeron polvitos o no? ¿Sí tienen? Podemos recargar Podemos hacer nuevamente polvitos mágicos ¿Cómo los hacemos? Atrapamos aire Los atrapan ¿Los tienen ahí? Miren a ver si están Ahí están Los vamos a calentar Muy calientitos Eso es Y estos polvitos se van a recargar Primero con una palabra que a ustedes les gusta escuchar O con una frase que a ustedes les gusta escuchar Listo Lo mezclan Y ahora van a pensar ¿Cuál es ese color que a ustedes más les gusta? Todos los colores son divinos Pero hay uno que a uno siempre le encanta ¿Cuál es ese? Y se lo vamos a decir en secreto Lo mezclamos Por acá No los dejen caer Y los vamos a guardar cerquita del corazón Claro que para los que vienen más preparados Pueden cargarlos en sus varitas mágicas Claro Es que yo no traje mi varita Y van a sacar una pizca Y lo tenemos ahí Y ahora sí vamos a cantar la canción Andrés Vamos a leer un cuento Ustedes Vamos a leer un cuento Bien Todos muy atentos Sin timidez Vamos a leer un cuento Todas muy atentas Todas muy atentas Así Push Pa-push Polvitos Pa-push 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 Pa-soplen ya Feliz Vamos a ver Para que feliz Aparezca ya Grande 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 Voy a ir mostrándoles por acá Este es un libro Del Fondo de Cultura Económica Perdón que no les mostré por acá Y vamos a ver Distintas emociones Porque a veces No son solo cuatro O cinco Sino que aparecen unas nuevas A veces incluso Estas se mezclan ¿No? Entonces vamos a ver Esa primera Listo Ahí está feliz ¿Qué tal este? Curioso ¿Ustedes han estado Curiosos o curiosas? Por ejemplo ¿Quién tiene curiosidad De saber Qué va a traer el niño Dios O Papá Noel? ¡Uy! ¡Qué curiosidad! ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué curiosidad! Vamos a ver Qué otra emoción aparece ¡Uy! ¿Alguien se ha sentido así Alguna vez? ¿Nervioso o nerviosa? ¿Cuándo te has sentido nervioso? ¿A veces? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Por ejemplo ¡Uy! Audaz ¿Cuándo se han sentido audaces? ¿Qué es audacia? Mire, miremos este pez A ver cómo se ve esa audacia Vamos a ver este pescadito Porque allá está un poco distante Mírenlo por acá ¿Qué otra emoción aparece por ahí? Tímido Que a veces uno no quiere hablar en público Por ejemplo ¿Cierto? O se hace detrás de la mamá Porque uno dice ¡Ay! Y la mamá Pero salude Y uno ahí ¡Ay no! Que estoy un poco tímido O estoy un poco tímida Vamos a ver ¿Cuál es esta otra? ¡Ay! ¡Sorprendidos! ¿Cuándo se han sentido así? ¡Oh! ¿Cuándo llegan sorpresas? ¡Claro! Ahí está uno ¡Oh! Esto no me lo esperaba ¿Y este? ¡Ah, sí! ¡Qué sorpresa! ¡Claro! ¿Y esta? ¿Qué está triste? ¿Y tristes? ¿Sí? ¿No? ¿Casi no? Bueno ¡Uy! Esta ¿A quién le ha pasado? Furioso Bravo Por ejemplo A mí me pasa Que si no duermo A la hora que es Mi cuerpo comienza a sentirse Tan extraño Que comienzo a sentir Como Un poco de furia ¿No? O los que se suben En Transmilenio Ahora pico Puede de pronto Estar ahí Teniendo un poquito De furia ¿Y este? ¡Ay! Por estos días varios Nos estamos sintiendo así Porque pasamos el año ¿Cierto? Los que estaban en tercero Pasan a cuarto ¿Tú pasas para primero? ¡Wow! Lo máximo ¿Quién más? ¿A qué cursos pasaron? ¿A qué cursos van a pasar? ¿A cuarto? ¿A primero? ¿A cuarto? A primero también Miren Buenísimo ¡Ay no! ¡Qué orgullo! ¿No? ¡Chévere! Y vamos a ver este ¡Ay! ¡Ay! Él tiene algo Que yo No tengo Pero yo también quiero Me siento un poco Envidioso ¿Les ha pasado A los adultos También nos pasa ¿O no? Un poco Envidiosin ¿Y este? ¿Sí? ¿Y este? ¡Ay! ¿Quiénes están enamorados O enamoradas De sus hijos De sus hijas De sus parejas? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¿Qué dice la mamá? ¿Sí? El enojo Bueno, todas son válidas Yo creo que todas son válidas No hay unas buenas O otras malas Cada una está presente Para enseñarnos algo De nosotros mismos Y este ¡Ay! Está muy contento ¡Ay! Contentísimos Porque ya casi llega Navidad Estamos de vacaciones De pronto Muchos papás También pueden sacar vacaciones Y tener más tiempo en casa ¿Y este? ¡Ay! Desconcertado ¡Miren! Esa cara Como que no se haya No se haya En sus escamas Vamos a ver otro ¡Ah! Satisfecho Después de dormir Sabroso Satisfecho O después de comer ¡Ay! Queda uno satisfecho Vamos a ver este ¡Ay! ¡Ay! ¡Asustado! Las mamás asustan a veces ¡Mam! ¿Tú también la asustas? Bueno ¡Ah! Optimista ¡Ay! Yo creo que todos Debemos estar un poco optimistas Creo que las cosas Siempre pueden estar Mucho mejor ¡Guau! Está Aterrado ¡Ah! Yo creo que este pececito Pudo haber visto por ahí Un tiburón cerquita Por ejemplo ¡Uy! Un tiburón blanco ¡Ah! ¡Qué terror! Estupefacto Miren esa expresión De ese pez Estupefacto Esta también Nos puede pasar ¡Ay! Se ha aburrido Pero ahorita no ¿O sí? ¡Oh! Cuando Antes de coger el celular Estás aburrido Entonces uno Está aburrido Va a coger el celular Y se le pasa el aburrimiento Y este Gozoso ¡Ah! ¡No! Súper feliz Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¿Qué tal esta historia? ¿La conocían? ¿Eso decían en el cole? Súper Pero hay unos personajes Súper importantes Para todos Para nuestro planeta Y después de todo esto Que acaba de pasar Que todavía está pasando Que estamos reacomodándonos De nuevo Sí que sentimos La importancia De los campesinos ¿No? Porque ellos Todos los días Se levantan Muy temprano Muy temprano A labrar la tierra A sembrar A consentir la tierra Para que todos Podamos tener alimentos Acá en la ciudad Algunos incluso Durante pandemia Decidieron Emprender también Sus huertas Y cultivos Porque nos dimos cuenta Como ¡Guay! ¿Qué pasa Si no llega Al mercado A la ciudad Quedamos totalmente Bloqueados Entonces Hay una canción De un señor Que estuvo muy atento Viendo algo Que pasó Esta canción La hizo Jairo Heda Se llama El granito Y el pollito Entonces Vamos a tener Todos un granito En nuestra mano Pónganse ahí Su granito Y bien La otra Vamos a poner El pico De un pollito ¿Qué comerán ¿Qué comerán Los pollos? Maicito ¿Cómo hacen Los pollitos? Piu 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 A un granito De maíz Un pollito Le hace Pist Pist La semilla Se asustó De un brinquito Y se escondió Con tierrita Con tierrita Se tapó ¿Qué pasó? ¡Ay! La semilla Se creció Y en plantita Se convirtió El pollito También creció Pero nunca Lo alcanzó Piu Piu ¿Otra vez? A un granito De maíz Un pollito Le hace Pist Pist La semilla Se asustó De un brinquito Y se escondió Con tierrita Se tapó Y en plantita Se convirtió El pollito También creció Pero nunca Lo alcanzó Piu Piu Los deportistas Ciclistas Futbolistas Aquí tenemos Un montón De deportistas Muy buenos Lo único Es que no vamos A ir al mundial Pero bueno Pero igual Siguen siendo muy buenos Los seguimos apoyando Y la seguimos apoyando Resulta que hay Una historia Que habla De un Bueno Digamos que Willy no es precisamente Un deportista Pero lo intenta Vamos a conocer A Willy El campeón Dedico esta historia Para Ellen Y dice Willy Parecía no ser bueno En nada Miremos bien Ese sofá A ver si tiene Por ahí Alguna cosita Por ahí puesta ¿Ya vieron bien Ese sofá? Y pareciera Que una de ellas Salió por ahí Volando Él está ahí Una mariposa Bueno Vamos a ver Porque a él Le gustaba Leer Bien De los míos Y oír música De los tuyos ¿No André? Y caminar Por el parque Con su amiga Milly Me los voy a acercar Porque en la imagen Como ya está ampliada Van a ver Ustedes por ahí En ese bosque Que él pintó En este parque Mejor Van a ver Muchos personajes Que de repente Nos envían A otras historias O también Hay personajes Un poco disparatados Vamos a ver Ustedes a quien Ven por ahí Entre el bosque Aparece por ahí Willy de la selva O Tarzán Será Vamos a ver Que otra cosa Aparece por allá A él le encanta A Anthony Brown Le encanta Poner por allá Cositas como Como escondidas Para ver Si nosotros Estamos súper Atentos Encontrando Ya vieron por allá Que hay alguien Con un banano Willy No era bueno Para el fútbol Mírenlo allá Está atrásito Pero no Él con el fútbol No Pero Se esforzaba Hizo el intento Pero es que El otro Era muy bueno Lanzando Así Buenísimo Willy Trató de correr En bicicleta Vamos a ver ¿Ya lo vieron? Por ahí está ¿Ya? ¿Lo ubicaron? De veras Lo intentó Vamos a ver Qué tan rápido es Va como a otro ritmo Willy Algunas veces Willy Se iba caminando A la piscina ¿Reconocen por ahí Algunos personajes? ¿O aparece como Marilyn Monroe Por ahí? Sí señora También puede ser Y vamos a ver Quién aparece por acá Miren Él iba a ir a la piscina ¿Qué pasó con esos amigos? A la una A las dos ¿Qué se imaginan? Otras veces Iba al cine Con Milly Esta noche ¿Dónde está Lassie? Estelariza Lassie Una cinta conmovedora Pero siempre sucedía lo mismo Casi todos se reían de él Sin importar lo que hiciera Un día Willy estaba en la esquina Con los muchachos Cuando se apareció Una figura horrible ¿Qué creen ustedes? ¿Quién será? ¿Tiene figura como de qué? De gorila ¿De gorila? ¿Seguros? Vamos a ver Listo Andrés Pásalo a ver Era Buster El narizotas Buster tenía Una facha horrible Los muchachos Corrieron Una facha horrible Pero si se dan cuenta Ahí en la gorrita Tiene ¿Ya vieron que tiene? Algo amarillo Una carita feliz Tienes una carita feliz Pero es Buster El narizotas Ojo porque él tiene cara Como de De bravucón Buster le tiró Un golpazo Willy se agachó Vamos a verlo Luego se enderezó Lo siento Dijo Willy ¿Estás bien? Buster se fue a casa Con su mamá Willy Era el campeón Y colorín Colorete Este cuento Viajó en cohete Bueno Y hay una canción Que habla De una bola Vamos a ver Como es esta canción Esta canción Es de canto alegre Y dice así Hoy, hoy, hoy Mira que ya bola La bola que rebota En la cabeza De ese niño Hoy, hoy, hoy Mira que ya bola La bola que rebota En la cabeza De ese niño ¿Y quién es ese niño? Ese niño es mi vecino Ustedes van a aprender La respuesta ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Bien ¿Dónde vive? Muy bien ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? En aquella casa ¿Dónde vive? ¿Quién es ese niño? ¿Dónde vive? Bien ¿Vamos ahí? ¿Dónde está la casa? Vamos a repasar otra vez Desde arriba ¿Quién es ese niño? ¿Dónde vive? ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la calle? En la ciudad ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas ¿Dónde es la ciudad? ¿Dónde es la ciudad? ¿Cuáles montañas? Los de los antes, bien ¿Cuáles montañas? Montañas de Colombia ¿Cuáles montañas? ¿Cuáles montañas? ¿Y dónde está Colombia? ¿Ustedes sabrían decir dónde está Colombia? En América Central En América del Sur ¿Y saben qué más tiene? Bañado por dos mares Y su tierra Está en el centro De todo el planeta Por eso no tenemos estaciones Pero tenemos muchas fiestas Bueno, vamos a ver Si la podemos hacer Si nos acordamos De toda la canción A ver Hoy, hoy, hoy Mira aquella bola La bola que rebota En la cabeza de ese niño Hoy, hoy, hoy Mira aquella bola La bola que rebota En la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? ¿Dónde vive? En aquella casa ¿Dónde está la casa? La casa está en la... ¿Dónde está la calle? En la ciudad ¿Dónde está la ciudad? Entre las montañas ¿Cuáles montañas? Montañas de... ¿Y dónde está Colombia? Está en América del Sur Continente americano Bañado por dos mares De tierra Del centro De todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Hola Un planeta es una bola Que rebota en el cielo Hoy, hoy, hoy Mira aquella bola La bola que rebota En la cabeza de este niño Ay, hay que buscarla Es un poquito más rápido Me lo hacen en canto alegre Y se llama la bola Fiestas Donde celebramos A nuestros animales Por ejemplo Hay una fiesta En San Antero, Córdoba Donde celebran Al burro Le hacen una festividad Al burro Y hacen como reinados De burros y todo Porque ellos se sienten Muy agradecidos Con el burro Porque el burro Es el que lleva La carga para un lado Y para el otro Y entonces me encontré Con una historia A ver si ustedes También la conocen De este burro Pero este burro No puede ir a San Antero Todavía Porque está enfermo Este todavía No puede ir ¿Qué tal si nosotros Le cantamos Para que se alivie pronto Y pueda ir a la fiesta Para que le celebren? ¿Listos? A ver A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Una gorrita negra Una gorrita negra Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro enfermo está A mi burro enfermo está Mírenlo cómo va Ya parece que va un poquito mejor Por lo menos ya no le duele Tanto la nariz Ni la cabeza Ni la garganta Pero A mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele el corazón, el médico le manda gotitas de limón, gotitas de limón, una bufanda blanca, gotitas con anís, una gorrita negra. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está, a mi burro, a mi burro le duelen las rodillas, el médico le manda un frasco de pastillas, un frasco de pastillas, gotitas de limón. Una bufanda blanca, gotitas con anís, una gorrita negra. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está, a mi burro, a mi burro le duelen las pechugas. ¿Las qué? Pezuñas. Dice que las pechugas. Bueno, pero también puede que le duelen las pechugas. Mi burro a mi burro le duelen las pezuñas, el médico le manda emplastos de lechuga, emplastos de lechuga. Un frasco de pastillas, gotitas de limón, una bufanda blanca, gotitas con anís, una gorrita negra. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. ¿Será que sí o será que no? ¿Ya no? Creo que ya puede ir a sanantero a que le celebren. A mi burro, a mi burro ya no le duele nada. El médico le manda a irse de parranda, a irse de parranda. Mi burro sano está, mi burro sano está. Hola, ¿cómo quedó ese burro felicísimo? Por supuesto, se llama Colección Clave de Sol y hay otras historias de la tradición para cantar y contar, como La pulga y el piojo, estaba el señor Don Gato, Mambrú se fue a la guerra, Juguemos en el bosque, yo tenía diez perritos, Rin, 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 Ran y mi burro enfermo. Ahí está la colección y para los que saben este lenguaje, también está la partitura para que la interpreten en un instrumento. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Estos cuentos. ¿Tú tocas guitarra? Lo máximo. Bueno, y hay otra celebración y en casi todas las celebraciones, mejor dicho. Por ejemplo, ahorita en Navidad, ¿qué vamos a comer seguro? Buñuelos, natilla, pavos, natilla, galletas, lechona, chocolate, tamales. Uy, ¿qué tal toda esa comilona que nos espera ahorita en diciembre? Y hay mucha comida que volvemos justamente, vamos a donde las abuelitas, vamos donde los abuelitos a celebrar, porque normalmente tienen una cocina muy especial en cada casa y las abuelas muchas veces quieren preparar a sus nietos y a sus hijos cosas deliciosas, ¿no? Y entonces todos vamos a ir a comer delicioso. Entonces vamos a cantar una canción que ustedes saben, que es La manzana se pasea de la mesa al comedor. No la piques con cuchillo, pícala con... Por picar una manzana, un dedito, me corté. Mi abuelita me ha curado con un beso y un ponqué. ¿Me ayudan y la cantamos todos? A ver, ¿cómo sería? Se me fue. La manzana se pasea de la mesa al comedor. No la piques con cuchillo, pícala con tenedor. La manzana se pasea de la mesa al comedor. No la piques con cuchillo, pícala con tenedor. Por picar una manzana, un dedito, me corté. Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel. Por cortar una manzana, un dedito, me corté. Mi abuelita me ha curado con un... y un pastel. ¡Ay, qué tal! Bueno, y vamos a hablar entonces de la comida. Ay, y entonces está esta historia que viene desde Perú. Sí, esta historia viene desde Perú con una autora que se llama Micaela Chirif. Y ella ha hecho unas historias preciosas, tienen que buscarla. Hace poco lanzó una historia donde ella cuenta su experiencia como hija. Ay, tan bonito es el libro. Su experiencia como hija de una persona que tiene Alzheimer. Miren esta señora o este señor donde vive. Ay, ¿se imaginan vivir ahí? En la playa. ¿Quiénes van a ir a la playa en vacaciones? ¿Sí? Ay, ¿también? Ay, qué delicia, llévenme de viaje. ¿También? Yo quiero... Ay, tan rico que se va a ir con mami y papi para la playa, qué delicia. Me... ¿Y nosotros vamos a Miami? ¿Para Miami? ¿Cómo así? Nos podemos ir. Me gusta levantarme temprano. Vamos a ver quién nos está contando esta historia. ¿Ya vieron quién está por ahí? ¿Sí? Cuando el sol parece una naranja. Oh, oh, esta cocina es algo extraña. Miren quién apareció. Bueno, pero puede ser muy útil, por ejemplo, para lavar la losa. Una muy buena invitación. Me gusta cuando el sol parece una naranja que me puedo tomar. Salud. Me gusta escoger la fruta del día. ¡Uy, qué belleza! ¿Cuántas frutas? Una sirena. Es como una sirena, sí, señorita. Prepararme un café con leche. ¡Uy! Y ver los huevos freírse en el sartén. Pues si salió una sirena, puede salir también como un sireno. Me gusta la mermelada de colores. Yo soy un pirata, un pirata feroz. Y que la mesa esté bien arreglada. Un buceador. Pero por sobre todas las cosas, me gusta la música. ¿Qué le estará diciendo ahí? ¿Te casas conmigo? O también puede ser, ¿bailas conmigo? O ¿vamos a la playa? Ir a bailar. Ir a bailar. ¡Guau! ¿Qué pieza musical estarán bailando? Bailando un tango. Como un tango. Sí. ¡Tarán! Sí, miren, por el fin dramático un poco. Sí. De la coreografía. Abuela, ¿y mi desayuno? ¡Oh, oh! ¡Uy, qué rico desayuno! ¡Ay, atentos! ¿Y en el mar, vieron quién está? Estaba al parejo, sí, señores. Entonces, todas estas historias, bueno, no todas, pero digo como que hicimos una mezcla y una selección de lo que nos cuenta este libro que se llama Así Somos, Tradiciones de Colombia y entonces aquí, esto lo escribió Beatriz Elena Robledo y entonces aquí nos habla de esas tradiciones que tenemos como los carnavales, las fiestas, los juegos, los juguetes, los personajes populares, creencias y agüeros. Entonces, vamos a buscar por aquí un agüero, a ver si ustedes son aguereros, a ver, a ver qué dice. Por ejemplo, si a uno le pica la palma de la mano, es señal de que le va a llegar plata, pero además si en la derecha es una cosa y si en la izquierda es otra. Cuando el jugador pierde, es señal de que le irá bien en el amor. Si se le enrojecen las orejas a una persona, es porque alguien está hablando de ella. Bueno, y lo mismo, si es en la derecha y si es en la izquierda. El niño, a quien una persona le corta el ombligo, sigue queriéndolo durante toda la vida. Bueno, yo no conocía al doctor que me trajo. Si alguien le guarda a uno un diente de leche, hace que le tome cariño. Seguramente muchas de nosotras somos coleccionistas de dientes. Acompañamos al ratón Pérez. ¿Qué otra cosa dice de los animales? Ah, bueno, soñarse con culebras es señal de que un amigo nos hará una traición. Bueno, un montón de agüeros relacionados con eso que podemos tener. Pero por supuesto que están esos juegos populares, tradicionales, que también en las fiestas, en los carnavales aparecen. De hecho es como, eso quiere decir el teatro, ¿no? Juego. Y en los carnavales aparece eso, ese cambio de personajes. Y entonces vamos a ver un juego que ustedes se saben, seguramente, que dice así. ¿Ya la tienen? Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, los de rique, los de triqui, triqui, trán. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, los de rique, alfandique. Que los de triqui, triqui, trán. Bueno, y ese lo podríamos hacer, la vez pasada hicimos un juego con vasos, pasándonos un vaso. Pero ya que tienen tantos niños en las piernas, podemos ir moviéndolos hacia un lado y el otro. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, los de roque, alfandoque, los de triqui, triqui, trán. Muy bien. Vamos a ver qué otro juego. Ah, y este también se lo conocen ustedes, pero para este sí nos tenemos que poner de pie. De pronto las que no quieran estar en la ronda pueden estar dentro de la ronda. O pueden ver la ronda también. Bueno, vamos a, en el puesto y después vamos a intentar girar. ¿Les parece? Aquí hay una ruptura. Vamos a buscar a alguien por aquí. Eso es. Bueno, en el puesto. Vamos a verlo, a ver. Y dice así. Esta se la saben todos y todas. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. El patio de mi casa es muy particular. Se mueve, se... ¿Cómo es? El patio de mi casa es muy particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar. Que los agachaditos sí saben bailar. Levántate y vamos a levantar. Que los levantaditos sí saben bailar. Y ahora girando, vamos hacia la derecha. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. Cambio. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. El gato de mi casa es muy particular. Persigue a los ratones como los demás. El gato de mi casa es muy particular. Persigue a los ratones como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar. Que los agachaditos sí saben bailar. Que los agachaditos sí saben bailar. Levantate y vamos a levantar. Que los levantaditos sí saben bailar. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. La puerta de mi casa es muy particular. Se abre y se cierra como las demás. La puerta de mi casa es muy particular. Se abre y se cierra igual que las demás. Agáchate y vamos a agachar. Que los agachaditos sí saben bailar. Levántate y vamos a levantar. Que los levantaditos sí saben bailar. Hacia el otro lado. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. Agua de limones, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará. Agáchate y vamos a agachar. Que los agachaditos sí saben bailar. Levántate y vamos a levantar. Que los levantaditos sí saben bailar. Y muy bien. Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes ¿Dónde conseguen más? Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante ¿Cuántos vamos? Nueve elefantes se balanceaban Nueve o diez En la arena Sobre la tela A diez ¿Vamos ya? Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar No Como veían que no resistían No vino ni un elefante más No, ya eran muchos Ahí su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Ahí su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Mi compadre ¿Cuál otro? ¿Puede ser otro oficio? El plomero Plomería va de rodillas Como ya estaba cansado Se sentaba en una silla Y ahí su cuerpo meneaba como un ánguila Y meneaba, meneaba la rabadilla Y su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla ¿Cuál otro oficio? Mi compadre Cocinero Cocinaba de rodillas Cuando ya estaba cansado Se sentaba en una silla Y su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Ahí su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Mi compadre Veterinario Veterinía Va de rodillas Cuando ya estaba cansado Se sentaba en una silla Y su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Y su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Y el panadero Mi compadre El panadero Panadiaba de rodillas Cuando ya estaba cansado Se sentaba en una silla Y su cuerpo meneaba como un ánguila Y giraba, giraba la rabadilla Y su cuerpo meneaba Y su cuerpo giraba como un ánguila Y eso, muy bien ¡Muy bien! Tortuguita Tortuguita venía a lavar. No tengo manos ni tengo pies. No tengo manos para lavar. Tortuguita venía a comer. No tengo manos ni tengo pies. No tengo manos para comer. Tortuguita venía a bailar. Y ahí sí. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Tortuguita venía a limpiar. Yo no tengo manos ni tengo pies. Tampoco manos para limpiar. Tortuguita venía a cocinar. No tengo manos ni tengo pies. Tampoco manos para cocinar. Tortuguita venía a planchar. No tengo manos ni tengo pies. Tampoco manos para planchar. Tortuguita venía a bailar. Aquí están mis manos, aquí están mis pies. 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 Bravísimo para ustedes. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar Si yo digo arriba, ustedes dicen Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba 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 Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar Si yo digo adentro, ustedes dicen Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro, adentro Adentro, afuera, adentro Adentro, afuera, adentro Este juego va a continuar, no se vayan a equivocar Si yo digo día, ustedes dicen Día, día, día Día, noche, día Día, noche, día Día, día, día Día Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar Si yo digo mucho, ustedes dicen Mucho, mucho, mucho Mu, mu, mu Mu, mu, mu ¿Cómo así? Este juego va a continuar, no se vayan a equivocar Si yo digo blanco, ustedes dicen Blanco, blanco Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco Negro, blanco Vicismo, chico Álcool, blanco Hue, mu, 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 mu Gracias por ver el video.